¡Hey! ¿Qué pasa, gente? De YouTube, esto es acá con un novio pernal Yo les dije que si el video era apoyado de ayer Que si no lo vieron, es reaccionando a la lona A la aplicación, vayan a verlo No fue tan apoyado, pero bueno Yo voy a hacer igual el video porque quiero traer contenido al canal Y eso no importa Pero si ustedes, gente, se ponen las pilas y comparten el video Al menos a 5 amigos O 10 de Whatsapp, o Instagram O Facebook, lo que sea Y si compartís en Instagram, mencioname a mi ArrobaNaguanFNG Y yo sigo siempre la historia, o sea, siempre todas las personas Que me mencionaron en la vida Que fueron, no sé, 5, 10, máximo 10 Siempre les contesté a todos Así que, si hacen eso, seguro les voy a contestar la historia Y van a dar más seguidores de mi parte Y además les voy a hablar, seguro, también Y bueno, gente, ahora sí me callo Y vamos a ir a la nueva Luz Royale A darle Esperen, esperen Que yo quiero O sea, la Luz Royale no me gustó O sea, no es tan Tan buena O sea, no No me No me gusta Pero Tampoco me di gusto O sea, tampoco es una verdadera caca, ¿no? Bueno, vamos a sacar captura A esto para Bueno, no sé cómo le saca captura Porque tiene Bueno, no voy a grabar el juego No grabo con este Porque Yo grabando con el juego Con este Con este celu Es que El celu este No sé si es un error No sé qué Pero el iPhone 11 También pasa Que está jugando Y después se mueve así Mira Fiumba Para otro lado Así para la derecha De la nada Bueno, eso es el error Bueno, vamos a reclamar esto primero Ok Vamos a ver primero el giro Ah, pensé que me tocaba Nada, que es cierto Que es un error en la ciudad Ok La verdad La activación esta me gustó Pero no tanto Los controles Que ahí hablo de esto Así que vayan a verlo Acá en el video anterior Vayan a verlo Vayan a verlo así o así Y también otros videos También vayan a verlo Por favor Que me ayuda Cuando van a ver otros videos No solo el mismo Y también compartan este video Y ahora si nos callamos Y vamos a girar otra vez Ahí, todo rápido Vamos a hacer todo rápido esto Ahí Todo rapidito Le habrán bajado la probabilidad En la nueva extensión O Le habrán subido la probabilidad No sé Bueno, vamos a recanular esto Vamos a tirar lo último de uno Tengo 37.000 dobro Que prefiero gastar 27.000 dobro En otra cosa Pero bueno Yo lo hago por ustedes Vamos ahí Fiumbix No Ahí está No me recuerdo de vuelta Vamos a ver Ojo No ¿Qué pasó? No tocó épico Nada Menuda mierda Ya me gasté 3.000 de oro O sea, se gastan 3.000 de oro De la nada Menudo pobre Te quejas por el oro Sí, es verdad amigo Soy pobre Tengo 31 diamantes Y 34.000 de oro Me quejo por el oro Imagínate por los diamantes Pero igual O sea Después Voy a cargarme plata acá Y voy a hacer Sorteos En En Free Fire No sorteos Sino Para, voy a fijarme En la tienda de regalos A ver si cambiaron algo Perdónen, perdónen acá Le cambié algo así De la nada Regalos Acá Regalos Sí, lo mismo Regalo de cajas Yo lo que voy a hacer Es tipo No sé Sortear cajas Y además El que gane Una sala Le doy algo Eso es lo que quiero hacer Pero tampoco tengo tanta plata Así que voy a hacer No sé El que gane Le doy una caja de armas Que no es tanto Pero Es sal Vamos ahí Y más que nada Para dar un regalo No, prefiero hacer la sala Y dar un regalo Que no dar nada Que dar un regalo pobre Pero no dar nada ¿Y esto qué es, boludo? Ah La primera vez que veo Tres, cinco Blue Royal A mi motivo ¿Y cuánto sale esto? Para, para 35 diamantes Y me faltan cuatro No me cago Si no, giraba Bueno, vamos ahí Tres Épico Ojo que acá puedo tocar Acá puedo tocar Acá puedo tocar Acá puedo tocar Viene, viene, viene Viene Te dije que viene Te dije que viene Bueno Acá no sé cómo Mierda Ya que ha capturado Se lo juro Ahí está Ahí está Volumen Más apagar Listo Ok Ojo que se ve rey Está buena Vamos acá Captura de vuelta Vamos a probarlo O sea No es O sea A probarlo No voy a usar Una partida Si no este video Va a durar 80 años Y casi nunca Hago un video Ojo que Está Tan nice Parece un payaso Igual con este pantalón Abrir Equipo rápido Bueno 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 Vamos a poner esto No, no Este, este A ver ahí cómo queda Ah, no Parece El Joker El Joker Este Ahí Acá Le vamos a poner Dónde está Dónde está El del Joker Acá Miren gente Bueno En realidad no me gustó Cómo queda Pero bueno Pero es el Joker Amigo Es el Joker No, no Ahí está Pero qué Pero qué hago Qué hago Qué hago Quiero terminar el video Con esta ropa Y Equipar Bueno Vamos a girar No, no Vamos a girar Unos par más No No Pero ahí 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 Y ahí Bueno gente Hasta que voy a dejar el video Muy cortito Pero bueno Mañana ya veo No sé qué hacer Mañana seguro que voy a hablar De algo que me pasó en directo Que es que me donaron una banda de plata Y le voy a Ojo Terminamos acá Y yo hice dos placas más Si quieren unirse a mi clan Gente ya saben Tienen que unirse Buscándose con el ID Que es 64838296 Busquen ahí Un anse que yo lo voy a aceptar Si o si Somos 37 Y pueden entrar 40 Así que faltan 3 Pero igual Siempre uno sale O algo A ver mensajes Acierto Lo del clan Así que bueno gente Yo si no ofrejes Y este video Te gustó Por favor Deja tu like Si sos nuevo De casualidad Suscribite Y activa la campanita Si no la tenés activada También Seguime en Instagram NoofNG Que siempre aviso Cuando subo nuevos videos Y además Hablo a veces con ustedes Y digo cuando estén en directo Y más cosas Ahora si gente Me callo Y yo soy NoofNG Y si este video Te gustó o no Anda a ver otro A ver si te gustó también Chao